Vamos a conversar con uno de los candidatos de la lista de honestidad-coraje que tiene la particularidad que su trabajo histórico es haber sido sacerdote. Mario lo conocimos allá por el año 2008, cuando al entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, en conversaciones con Gustavo Vera y Juan Grabois, del movimiento de trabajadores excluidos, que están justamente con los cartoneros, habían pensado y ideado que el respaldo que podía dar el cardenal ante las situaciones tan dramáticas que estaban viviendo tanto los costureros como los cartoneros y las víctimas de trata sexual, era hacer una misa en una iglesia muy simbólica de Buenos Aires, que es la iglesia de los emigrantes, en el barrio de La Boca, justo venimos a hablar del conventillo de La Boca y seguimos por La Boca, pero en este caso ahí en Catalina Sur, enfrente del hospital de Argerich. Y ahí conocimos al sacerdote Mario Videla, que bueno, desde entonces trabajó en distintos temas con la Alameda, con el tema de trabajo esclavo, fue uno de los temas también fundamentales que estuvimos conversando. Mario viajó a Bolivia y bueno, al volver, este mendocino que hoy es candidato a la lista de honestidad y coraje y que conoce muchísimo el mundo en la ayuda de los emigrantes y de los más necesitados, que integra la lista de honestidad y coraje y queremos conversar con él cómo es que un sacerdote se animó a ser candidato para esta lista. Así que queremos ya hablar con Mario. Mario, ¿nos estás escuchando? Sí, buenos días, Lucas, y gracias por esta oportunidad que me dan de poder salir al aire. Ya has venido al programa, me acuerdo de una vuelta estuvimos charlando en Laudato Si con Marcelo Figueroa, que es evangelista, es un compañero que conoce mucho sobre Biblia, amigo del Papa, y también con un rabino, con Damián Caro, para conversar en Laudato Si, así que ya conoce la radio. Estábamos en ese momento trabajando en un proyecto ecuménico, justamente de poder plasmar en situaciones concretas lo que Laudato Si, es un gran documento que emitió y que todavía falta mucho para ponerlo en práctica entre todos. Lo hemos puesto, tal vez algunos se han dejado de lado, y hoy más que nunca está tan actual. Y Mario, este documento que decís político, tan actualizado y tan importante, que actualiza la doctrina social de la Iglesia, ¿te animó un poco? ¿Qué es lo que te animó? Si es Laudato Si, si es el Papa Francisco, ¿qué es lo que te motivó a ser parte? Me imagino la primera vez en tu vida que eso parte de una lista, ¿no? Sí, la verdad que, mira, yo inicié en mis estudios estudiando cifras políticas, y allá por aquella historia de la vida, se presentó una motivación aún más profunda, que fue justamente la de servir a Dios a través del sacerdocio. Y se interrumpió en ese momento ese anhelo de poder buscar una manera diferente en la vida cotidiana de las personas con las cuales uno convive, ¿no? Y la manera que uno vive también. Y como es una historia que después prácticamente de 30 años vuelvo nuevamente a retomar aquellos principios políticos que en un momento marcaron fuertemente mis inicios universitarios en ese momento, pero que a la vez también fue un poco la práctica que uno tenía ya desde el barrio, desde el club, donde trataba de generar espacios que fueran realmente para todos, y que eso nos conllevara a responsabilidades y también a cumplir con aquello que en nuestro momento los lugares donde vivíamos nos estaban exigiendo, ¿no? Como era el club, como era el barrio, como era la iglesia. Entonces creo que todo eso me volvió a motivar, volviendo, como vos bien dijiste, de seis años de visión en Bolivia, y teniendo justamente en este momento una licencia por enfermedad, que, bueno, gracias a Dios ha sido superada. Entonces me da la posibilidad, me dio la posibilidad justamente de aceptar esta invitación, donde veo justamente en esta lista las dos características muy fuertes. Por un lado, la honestidad y el coraje que es necesario realmente para los momentos en que vivimos. Yo creo que para hacer una diferencia, o como se está expresando la palabra revolución, ¿no? Si es un cambio radical de todo lo que estamos viviendo, se necesita fuertemente tener estos dos pilares. De manera particular, porque creo que a lo largo de nuestra historia, donde han existido estas dos palabras materializadas en personas concretas, que las podemos nombrar fácilmente, como ha sido San Martín, como han sido tantos otros de nuestros héroes, que nos han brindado justamente todo. Y ese todo el que me ha impulsado justamente a pedir a Dios la fuerza para poder estar aquí presente, ser un ejemplo, tal vez para otros también, y acompañar no solo con la oración, que es buena, que es buena y que hace falta, sino que también es necesario la acción. Mario, escuchándote, se me vienen a la cabeza dos preguntas que quizás las podemos conjuntar. Por un lado, recuerdo al Papa Francisco decir que había un viejo adagio en la iglesia, que era que la iglesia no hacía política, y él decía, bueno, esto es cosa de la época de la Ilustración, esto ya quedó viejo, nosotros hacemos política, política por el bien común. Y me nace esto, de preguntarte cómo vivís vos esto de, como acabas de decir, la oración y la acción, cómo la política y la espiritualidad van de la mano, y también recordar, y salieron algunos reportajes que te hicieron a vos, sobre todo el que salió por primera vez en la agencia de noticias argentinas, que habla de que la historia, como bien vos decís, nuestros soles patrióticos, los que fundaron nuestra patria, entre ellos había algunos fray, había sacerdote, mamantula, formando en el convento que está aquí en Lima, en Independencia y Lima, formando a muchos de nuestros patriotas, como Castelli, como Moreno. Entonces, ahí se ata lo que el Papa decía en el 2015 en Roma, de que era un viejo adagio, que la política no estaba vinculada a la iglesia católica, la iglesia no se tenía vinculada con política, y la historia propia nuestra, nuestras raíces. ¿Cómo lo vivís vos eso? ¿Eso es inspirado para vos? ¿Conocés a otros sacerdotes? Bueno, el caso de Joaquín Piña, el que fue obispo de Misiones, que después fue candidato y ganó en la elección. ¿Esos son inspiradores? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo sentís estas palabras del Papa? ¿Qué te da a vos? ¿Qué reflexión has sentido? Mirá, yo he tenido la suerte de viajar mucho y de conocer mucha gente, y gente que desde lugares tan pequeños en el mundo han logrado transformar, a través de su palabra, de su acción, de su ejemplo, no solo su entorno, sino también países completos o maneras de pensar. Nuestra iglesia es muy amplia, muy grande, y tenemos de todo. Una de las cosas que deberíamos, tal vez, colocar énfasis, es justamente que no somos personas apolíticas, sino que somos personas políticas, y como tal debemos tener un compromiso con la vida concreta. Ese compromiso es lo que nos lleva a que cada día, mirando a nuestro entorno, busquemos la de realizar lo mejor, porque creo que si todos pudiéramos hacer lo mejor, o dar lo mejor de cada uno, ciertamente que nuestras situaciones van a cambiar, van a variar, va a haber posibilidades. La inclusión, yo creo que es el tiempo de la inclusión fuerte, de que dejemos de ver gente que está mendigando, gente que está viviendo en la calle, dejemos de ver gente que no tiene trabajo, si en esa inclusión justamente trabajamos para que existan todas estas posibilidades que son negadas ahora, no solamente a personas mayores, pero sobre todo a nuestros jóvenes. Creo que es la posibilidad de realizar un cambio, el cambio en el sentido fuerte de posibilidades. Creo que en esta lista nuestros dos candidatos que acompañamos, tanto Gustavo Dura como Guillermo Moreno, nos están dando fuerte ejemplo de las posibilidades que tenemos. Anoche solo ver a Gustavo hasta medianoche en la boca, acompañando a toda esta gente que se prendió fuego el lugar, todos sabemos la historia, pero ¿cuántos otros candidatos, cuántas otras personas involucradas y que pueden hacer un cambio para esta persona? Estaban totalmente ausentes. Entonces ahí, en esa ausencia, es donde debemos hacernos presentes. Es donde debemos entonces poder dar una responsabilidad, desde la responsabilidad, poder dar una respuesta. Es lo que me ha motivado y te digo que a veces la política ha estado presente, como te digo siempre en mi vida. Tal vez no manifestada en acciones concretas, sino en motivar a otros para... Pero creo que es el momento ya de participar, es el momento de dar una respuesta concreta también de lo mío. Que bueno, estamos con Mario Videla, él es sacerdote, es candidato en la lista de Honestidad Coraje, y en esto de predicar, porque el político predica, el militante político predica, así como los sacerdotes, vos ligás lo espiritual y lo político, y además la acción, porque sé que estás en el comedor, hemos participado en un locro el domingo pasado muy rico, y has sido protagonista de ese acto, te hemos visto con otro sacerdote que venía de la matanza, un jesuita, te hemos visto justo a Guillermo Moreno, Gustavo Vera, algunos candidatos como Simón Arratón, y Adriana Guitia. ¿Cómo es este momento de la acción concreta, de hacer un locro, de estar en el encomedor de la Alameda? ¿Qué vas sintiendo? Mirá, yo creo que todo eso posibilita justamente el contacto cotidiano con las personas, y uno va entrelazando vínculos que te permiten comprender no solo por qué esta persona está viviendo en esa situación, sino también ver que las soluciones podrían ser muy fáciles, que muchas de ellas puede ser que ha sido una opción personal, pero otro ha sido el mismo sistema que los ha desplazado hacia esa situación. Por eso creo que tenemos la obligación de hacer un cambio, tenemos la obligación de dar soluciones, y creo que como institución, como ONG, como fundación, lo se está haciendo. Y no solo nosotros, creo que hay otras también que con muchas propuestas, digamos, hay muchas propuestas que están surgiendo y que se están llevando adelante. Yo creo que esa participación me permite en este momento, por lo menos sentirme en una plenitud de persona cívica que está cumpliendo con lo que creo que cada uno de nosotros debería hacer, que es preocuparnos por la persona que tenemos al lado. Y Mario, para hacerte la última pregunta, la idea es pasar después a otro entrevistado, que es de otra comuna, que también está con los más pobres, que es uno de los candidatos villeros que tiene la lista, es cómo los migrantes participan electoralmente. ¿Cuál es el rol del migrante? ¿Puede participar, no puede participar? ¿Y cómo lo puede hacer si es correcto que la ley argentina lo permita? Mirá, muy buena la pregunta, porque hace un tiempo estuvimos justamente queriendo organizar esa presencia de migrantes dentro de las comunas y entusiasmarlos a que participen. Todo migrante que tiene un DNI argentino, ya sea temporario o permanente, que se fije en su reverso y va a poder ver hasta cuándo tiene vigencia. Si esa vigencia va más allá de lo que sería el 13 de agosto o en octubre, podría tener la posibilidad de votar. Ah, perfecto, clarísimo. Entonces, en su documento tiene el vencimiento y ahí si pasa la elección, obviamente puede votar. ¿Y qué otro requisito más? El tema es que haya hecho la solicitud, porque en el caso del extranjero no es automático, como los argentinos, de ser parte de un padrón. Claro, no es que se presenta y vota. Se tiene que inscribir antes. Tenés que ir e inscribirte en la secretaría electoral que queda en Cerrito 760 y ahí inscribirse para ser parte del padrón. En este momento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires me comentaba la persona responsable, hay más o menos unos 16.000 personas que estarían en posibilidad de votar. ¿Qué figura es el padrón? ¿Qué figura es el padrón? Es bajísimo, Mario. Es muy bajo la cantidad de migrantes que tenemos. Eso quiere decir que debemos preocuparnos más para que estas personas puedan ejercer en su totalidad los derechos que tienen como tal. Claro. Y en el caso de diputada nacional, ¿el migrante tendría derecho a voto o solo corresponde a la legislatura porteña, a diputado de la Ciudad de Buenos Aires para la legislatura porteña? No, solamente sería para jefe de gobierno o para los legisladores porteños. Ah, solo autoridad de la Ciudad de Buenos Aires, no autoridad nacional. Exactamente. Y o de cada municipio donde estén presentes, ¿no? Claro. ¿Y por qué la restricción a nivel nacional y eso lo deja para distritos locales? Sí, lo deja, lo deja, si la ley establece que para poder ser candidato o ser votante de elecciones nacionales debe contar con nacionalidad argentina. Ah, perfecto. Nacionalidad argentina. Perfecto. Entonces, eso significa que la persona, si está interesada, deberá cambiar su situación de aún siendo residente permanente a una nacionalización argentina. A una nacionalización argentina. Creo que ya habitan en la Argentina, que ya tienen hijos en Argentina, trabajan en nuestro suelo, que es el suelo de todos, porque la patria es de todos. Como bien dice la doctrina de la iglesia, y el mismo, el primer migrante, me acuerdo mucho la palabra de Jorge Mario Bergola, y el primer migrante fue justamente Jesucristo, ¿no? Así que... Exactamente, es aquella peregrinación o emigración que hace el hijo saliendo del padre y viviendo hacia nosotros. Por eso, creo que en nuestro peregrinar aquí en la tierra es justamente hacer presente esa humanidad y esa divinidad de Cristo que conllevamos todos y que nos permite justamente manifestar lo mejor de él aquí en la tierra. Y qué mejor que hacerlo compartiendo, haciendo que cada uno tenga todas aquellas posibilidades de vivir una vida mejor. Recordando hace muy poco una charla de un doctor que nos hablaba sobre las cosas tan simples que podrían transformar nuestra sociedad como es la que todos tuvieran acceso a las cloacas, que todos tuvieran acceso al agua potable, que todos tuvieran acceso a la luz, a un pavimento, a una digna casa, a un lugar donde habitar, son cosas sencillas. No están pidiendo cosas extraordinarias, viajes, dinero en abundancia. Son cosas que entre todos creo que podemos lograrlas. Y creo que si le damos la posibilidad, todos nos colocaríamos la mano juntas como para poder hacer esta realidad. Gracias, Mario. Estamos en conversación y nos vamos a seguir cruzando en la campaña de trabajo diario. Seguramente. Bueno, saludo a todas las personas que nos están escuchando y que apoyen la lista de honestidad y coraje que seguramente vamos a tratar de darle una respuesta a todas aquellas cosas que en este momento hacen falta. Gracias, Mario. Pasó Mario Videla, sacerdote y candidato de la lista de honestidad y coraje. que vamos en un breve tema, Julia.